¡Mira quién es! Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero porque no parabas de dar vueltas. Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, ¿a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días? No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien, no le des vueltas. Espero que vuelvas. Polly está bien,markedr. ¡Suscríbete! P halteja Élения ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te muevas! ¡Joder! Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Poli y tú, me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez, obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Poli? ¡Toma tu parte! Es más de lo que te mereces. Sam. Lo mataste tú. ¿Mataste a Poli? No. Poli se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Mi relación con el Don ha mejorado. Me va a ascender. Y encima tengo todo este dinero. El Don sabe lo de Frank, Tom. Y lo de la puta. ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo, hay reglas. Es una pena. ¿A Don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. ¿Crees que estás haciendo esto por lealtad? Pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. Este no es lugar para niñatos como... ¡Aquí! ¡Allí! ¡Aquí está ahí! ¡Ahora! El que se lo cargue tendrá un puesto asegurado. ¡Recargando! ¿Dónde te metes, Sam? ¡No es nada personal, Tom! Imagino que lo sabrás mejor que nadie. No tiene por qué morir ningún amigo más, Tom. Solo tú. ¡Destiladlo! Te echaré de menos en el bar. ¡Ah, yo no! ¡Huyo de mierda! ¡Y jodas al jefe! ¡Nos jodes a todos! ¡Tengo encima! ¡Muy encima! ¡Suscríbete! 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 Llega la caballería. Llega la caballería. No, por favor. No, no. ¡Está cubierto! ¡Llega la caballería! ¡Démosle calor! ¡Cállate y prepárate para lo que viene! ¡Ahórrame tiempo! ¡Está cubierto! ¡Está dejado! ¡Este será tu fin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy herido! ¡Busquadme el parámbulo! ¡Ya acabaré contigo! ¡Venga a cubrirse! ¡Sólo hay un...! ¡Sólo hay un...! ¡No deberías estar! ¡Que te den, Sam! ¡Sé que tú harías lo mismo, Tom! ¡Joder! ¡Vaya si lo habrías hecho! ¡La cosa se pone serio, doctor! ¡Eliminadlo! ¡¿Os quedan más hombres?! ¡No se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡A cubierto! ¡Ahí! ¡Pedio su atención! ¡Est ¡Ah! ¡Si! ¡A cubierto! ¡Si! ¡Salieri nos estaba estafando! ¡Quizá a ti! ¡Pero a mi no! ¡No soy más listo! ¡Des de alta queda! ¡Granada va! ¡A cubierto! ¡Granada! ¡No sé, busquen por allí! ¡Encontrarlo! El colega sigue por aquí. ¡Granada! ¡A que? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Has tenido suerte, Tom! Pero lo bueno de la droga es que da para pagar a muchos matones. ¡Acabad con él! ¡A cubierto! ¡Aquí! ¡Ya te tengo! ¡Puede estar por muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez nadie va a llevarte al médico. Si me matas, Eldon, no pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le diré a si alguien y que has muerto, podrás desaparecer. Como Frank. Solo que tú serás listo, no te dejarás ver. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Frank se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri envió a unos cuantos. ¿Y su familia? Dios mío. No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija. O la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Tú sigue hablando y verás como no me cuesta tanto. Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando... Tú... Yo y Polly no... Comprendo su situación, Tom. Y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. ¿Lo entiende, verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralfi, Vinny... Incluso del padre de Sara, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento. Que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sara una nueva vida así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Eh, Tom. También tengo familia. Mujer. Y cuatro hijos. ¿En cuatro años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el... miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero lo intentaré. Admiro sus dotes para... hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morelo y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. Porque todas mis acciones, buenas o malas, fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. He cumplido promesas duras. He estado ocho años a ese lado. Reflexionando. Aprendiendo a mejorar. Como marido. Como padre. Como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad. Pero también nuestra mayor fortaleza. es lo que nos hace levantarnos. Perseguir nuestros sueños incluso cuando son inalcanzables. Y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Ángelo? Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! No pasa nada. Ya estás a salvo. Todos los dais. Recordad. El dinero. El trabajo. Y los amigos. Son efímeros. Pero la familia. La familia es para siempre. La familia es para siempre. Gracias por ver el video.